Estamos acá para hablar de esta actividad que cada vez tiene más seguidores, Combate Medieval, y ya lo recibimos a Federico Herrera de Prado, integrante de Sentinelas de las Sierras. ¿Cómo estás? Bienvenido, informadísimas. Hola. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, una práctica de la cual cada vez, bien decía Cecilia, se está hablando un poquito más. ¿Cómo nace específicamente acá en Tandil este Combate Medieval, estos torneos, esto de formar parte de un equipo? Bueno, el deporte proviene de Europa del Este, ya hace más de 20 años que se practica. En Buenos Aires comenzó toda la movida en el país, primeramente allá por el 2013, 2014, y acá en Tandil desembarca por un grupo de amigos que nos juntamos a practicar en un patio de una casa, primeramente, alrededor del año 2017. Y vinieron a presentar este mismo estudio. Así es. Vinieron con toda la indumentaria. Me acuerdo que me puse una, no sé qué era, que pisaba... Ah, sí, la malla, ¿no? Terriblemente. Sí. Sí, habíamos traído en ese momento, bueno, habíamos venido tres personas, que estaban Cintia, Matías y yo, ellos habían venido caracterizados con la armadura y te habíamos traído también un par de accesorios más para que te pruebes. Ahí está, bueno. Bueno. Y desde ese momento, bueno, están con la actividad... Lo quiero tocar. Agárralo. El peso que tiene... Agárralo, Andrea. No se puede crear. Bueno, contanos un poco de qué va esta actividad, ¿no? Por lo menos 20 kilos. Ustedes se caracterizan también, digamos, para, bueno, para estar con sus espadas, qué tipo de elementos, de armas se puede utilizar. Agárralo, Andrea. 20 pesa esto, ¿no? No, eso pesa 6 kilos. ¿Cuánto? 6, 6 kilos. Ay, me pareció como 20. ¿6 kilos nada más? No, no me lo puedo poner porque tengo el micrófono, Nano. No, si yo me lo pongo, me caigo, me voy para abajo. Bueno, contanos esto, ¿no? ¿Cómo se da? Esto es una caracterización que hacen ustedes. Nosotros lo que practicamos es, bueno, combate a mi bala es un deporte. Sí. Es un deporte de contacto, full contact, similar al boxeo o al taekwondo, pero con la particularidad de que utilizamos armas y armaduras reales que están ambientadas entre el siglo XIII y el siglo XVI, justamente en la Edad Media. Mostrarla, bueno, el escudo que tienen para protegerse y la espada. Sí, lo que hemos traído es una espada de una mano, con esto es con lo que peleamos en las categorías individuales, particularmente, sí. ¿Pero esa espada tiene filo? No, no. Justamente las armas no tienen ni filo ni punta. Es para protegernos porque si no, imagínate que ya nos pegamos de verdad. Si tiene filo y punta, se complica. Claro, no. Ahora, ¿y cómo se disputa esto? Se hace, vos decías, bueno, similar, es por rounds, duran determinado tiempo. ¿Cómo se determina si hay puntuación, digamos, en cada actuación? Sí, tenemos primeramente los combates individuales que están divididos en tres categorías. Tenemos la categoría de espada de una mano y broquel, que es un escudo chiquitito, redondo. Ahí básicamente se pelea al mejor de tres puntos, al mejor de cinco, que logra cinco puntos primero, al mejor de tres rounds. Esto es muy similar por ahí al esgrima, es lo más parecido. Es muy rápido. ¿Y cuánto duran esos rounds? Porque, a ver, estar ustedes con toda esta indumentaria. Acá tenemos casco nada más, pero tenés el escudo, la espada, la protección, esa malla que suelen usar. Completo, completo, pesa, depende de la conceptura de cada persona, ¿no? Yo mide un metro setenta y seis y peso cien kilos y mi armadura está en unos treinta y cinco, treinta y ocho kilos, completo, de pieza a cabeza. Y los rounds duran un minuto y medio, son a único round, salvo esa categoría que te explicaba recién. Las otras son de espada larga, que es una espada que se blande con ambas manos, y de espada y escudo de ralio, que es un escudo más grande, que también dura un minuto y medio. Mostrarnos el escudo que trajiste también de protección. Este escudo que yo traje en particular es de golpe, se le dice, porque lo utilizamos para las categorías grupales, que como vieron ahí en las fotos que estaban pasando, es cinco contra cinco vale todo, me lo coloco de esta manera, y cuando digo vale todo, es vale todo. Por eso utilizamos el escudo con esta forma. Yo tuve oportunidad de ver, ¿no? Una especie de, bueno, de, sí, de torneo, no sé si se llaman torneo, y la verdad que, digamos, se dan lindo. Se dan con todo. Sí, justamente en los grupales, el equipo que gana es el que tiene el último hombre en pie. Entonces lo que tenemos que lograr es con distintas técnicas, no solamente golpes, lograr derribar a los cinco oponentes al piso. El primero que logra esto es el que gana el round. Ya te caíste, ya quedaste fuera. Y el vale todo, ¿qué es? A eso me refiero, en vale todo, es que vale justamente todo, salvo llaves que vayan en contra de las articulaciones, después valen las piñas, valen las patadas, los golpes con el escudo. Hasta que caiga al suelo. Hasta que caiga al suelo, no importa. ¿Y cuánto dura ese vale todo de cinco contra cinco? Hasta que el resto caiga al suelo, hasta que los rivales terminan el piso. El tiempo máximo igualmente es de cada round, es de ocho minutos. Bueno, ocho minutos con treinta y cinco kilos arriba y dándote... Ese es el tiempo máximo, normalmente como son cinco contra cinco, se puede terminar entre treinta segundos y como máximo ocho minutos, que casi no se llega nunca, siempre es mejor. Ahora, Federico, este casco, que es de una mujer, ¿cómo se confecciona? ¿Cómo se fabrica? ¿De qué material es? ¿Se hace a medida de la cabeza de la persona? Porque hay personas con cabezas más grandes. Ese casco en particular pertenece a Cintia, Cintia es la capitán de Sentinelas de las Sierras, y el casco está hecho, es ahí que ves en la foto la de rojo, el casco está hecho por Matías, Matías Honorato, es otro de nuestros miembros de Sentinelas, y es herrero también, y él hizo todo, básicamente todas nuestras armaduras las hizo él. De una plancha de hierro, y hay una sola forma de hacerlo, que es a los martillazos. Martillazos, soldadura, y luego se lija, y se deja así lindo, pulidito, bonito. Relacionante. Adentro tiene un acolchado también, que se le dice gambesón, que eso es lo que te amortigua el dolor. Ah, claro. Y particularmente, ¿cómo nace esta pasión en vos? ¿Siempre te interesó conocer sobre las luchas medievales? ¿Cómo llegas a esto? Siempre me gustó esta época de la historia, en el colegio y demás, pero el deporte en sí me llega, mirá, me llega por medio de YouTube. Estaba mirando videos de otro tandilense, estaba mirando videos de la Cobrita Rueda, que él hace boxeo. Claro. Y bueno, viste la plataforma de YouTube, siempre te va recomendando videos. Exactamente. Y por ahí apareció en un ring peleando dos personas con armadura. Puse a ver esos videos, y de repente me lleva otro video más, que eran cinco personas contra otras cinco personas peleando en armadura, y por ahí había una banderita argentina. Y el video que estaba mirando era de un mundial, de uno de los primeros que había participado en la selección argentina en el 2014. Y bueno, ahí empecé a averiguar y demás, y comenzó el camino. O sea que vos fuiste uno de los que fomentó esto acá en la ciudad. Hay gente que por ahí nos está viendo, nos escribe, dice, ¿dónde pueden ir a practicar esto? Claro. Hay que hacerse socio de Centineras de la Sierra. ¿Cómo uno entra en este sistema? Nosotros somos una actividad más de las que ofrece el Club Atlético Boca Junior, de acá de nuestra ciudad, que está ahí en Belgrano y Santa Marina. Estamos entrenando los lunes y miércoles de 10 de la noche a 11 y media de la noche, y los viernes, o sea hoy, desde las 8 de la noche hasta las 10 y media. Se acercan solamente en cualquiera de esos horarios, estamos en el salón de arriba, justo arriba del bar, y bueno, ahí nos podemos conocer, charlamos acerca del deporte, si ya quieren empezar a entrenar, comenzamos de a poquito con lo básico, y una vez si ya te gusta, se te quedas nomás, te asociás, sos parte del club y una vida más. Próximos encuentros, competencias. Estamos programando un viaje para el primer torneo del norte que se le dice que van a hacer, que va a ser en Tucumán, el 16 y 17 de julio. Así que bueno, vamos a hacer... No vayan en avión porque por peso de equipaje les va a salir carísimo. Sí, sí, primera vez estamos organizando ese viaje, y luego el que es fijo, que siempre es obligatorio para todos nosotros, que son justo las fotos que estaban viendo, es el torneo organizado por Copa HMB Argentina, organizado por HMB Argentina, que sería como la AFA, digamos, para que se entienda, y por una productora de eventos medievales muy grande, y ese torneo es el más grande de toda Latinoamérica. Y ahí, ¿cuánta gente se congrega? En armadura, nosotros nos llamamos armaduras, ¿no? O sea, con armadura, más de 200 peleadores en armadura, entre hombres, mujeres, vienen de afuera también, vienen de Chile, de Brasil, de distintos lugares de Latinoamérica. ¡Qué lindo! Y se estaría haciendo en fin de semana a largo de octubre, el 12 de octubre, no sé bien exactamente qué cae, en un complejo deportivo que se llama Ciudad Deportiva Don Bosco, que se encuentra en Aldogonzi. ¡Qué bueno! Mirá, acá el conejo dice, Olmedo dice, en la antigüedad se le llamaba yelmo, a lo que hoy se le dice casco, se usaba para proteger la cabeza de flechas. Por eso la imagen del Palacio Municipal, el reposo del guerrero, da un ejemplo de cuando éste llegaba a su hogar, simboliza el refugio, se quitaba el yelmo, las preocupaciones por las batallas, y se deleitaba en su dómina. Muy bien. Así que bueno, con historia también. Impecable, impecable. Bueno, Federico, por último, entonces, recordá, si alguien está interesado en conocer acerca de este deporte, ¿en qué horarios y dónde pueden ir a visitarlos? Estamos en el Club Atlético Boca Juniors, en Belgrano y Santa Marina, los lunes y miércoles de 10 de la noche a 11 y media de la noche, y los viernes de 8 de la noche a 10 y media de la noche. También nos pueden seguir por las redes sociales, el Instagram es Centinela Estandil, así nomás, todo junto, y el Facebook es Centinelas de las Sierras. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Federico, en tu nombre, a todos los que integran este deporte, que la verdad, haberlo rescatado de todo eso, tiene además, tiene una historia, tiene un atractivo muy, muy especial.